Hola, hola, perros. Vamos a ver qué dice la gente, lo que la gente cuenta de mujeres. Déjenme les subo aquí el ruido porque... Esperan que se conecten por lo menos 10 millones. Aquí estoy con la tiquitiqui. Saluda tiquitiqui. Cuando la tiquitiqui hace su cara de pollito así. Espera, hermana. Espera. Hola a todos los que se están conectando, chavos. Solamente voy a transmitir un ratito porque estamos... Les voy a mostrar en un restaurante que me recomendó mi compadre Villalagüers. Claro que sí, ¿cómo crees? Entonces, miren, está muy, muy bonito. Muy bonito, me gusta. Se llama... ¿las cómo? ¿las sabacheras? Las antorchas, ¿no? Las antorchas. Se llama las antorchas. Dice Margarita Arteche. Hola, hermoso, hola, hermosa. Hola, mándame saludos. ¿A dónde andas? Es que no invitas. Eres solo mío, ¿eh? Mío, amor. Dice, eres mío. Qué tóxica. Qué tóxica, Claudia. Por eso no tienes novio, Claudia. Mía García dice, hola, ¿qué vamos a comer? Yo voy a ordenar... Déjenme decir lo que voy a ordenar. Ahorita ya ordené un consomé de pollo, pero voy a ordenar una pechuga. Esto, miren. Una pechuga pelea de gallos empanizada rellena de jamón tocinocha, pero no voy a pedir champiñones porque no me gustan. Quesos y papas a la francesa y, obviamente, una mimosa para empezar la teda y la cruda y todo. Dice, ¿ahora qué vas a comer? Dice Isabel González. Esther Martínez dice, saludos. March, March Toretto. ¿Hora qué Toretto, perro? Dice, Oli. Oli. Huero Espinosa dice, saludos. Karen Andradecilla dice, las antorchas. Exactamente, estoy aquí en las antorchas. Dicen que está muy, muy rico. A ver, ustedes díganme qué tal. Hola, dice Gabriela Caballo. ¿Dónde andas? Dice Orlando Carrico. Orlando, me vine a Aguascalientes, perro. Isabel González, ¿aún no encuentras a Arturo? No. No encontraron a Arturo aquí en Aguascalientes. Ay, sí es cierto. La mañana donde fuimos a desayunar, ¿qué creen? Les voy a contar que llegué y un chavo estaba sentado y se me quedaba oyendo mucho y yo decía, si soy talía, perro, acércate, si soy. Entonces, pues, ¿qué creen, chavos? Que fue que dijo que qué bonito gorro tenía, el gorrito rosa que tenía hace rato. Me dijo, qué bonito gorro rosa. Me dijo, con ganas de ponérmelo para cantarte una canción. Y me empezó a cantar una canción, perro. Si no, me puse rojo, amarillo. Después sentía que tenía hepatitis porque no me bajaba la mirada. Estaba muy guapo. ¿Era de dónde? De Sinaloa. ¿Cómo? Pero como se juntaba con colombianos, tenía acento. Ah, es de Sinaloa, pero como se junta con colombianos, tenía el acento colombiano. Yo voy a poner pechuga. ¿Cuál pechuga? ¿Pechuga por qué? ¿Pela de gallo? Sí, pero sin champiñones. Ya viene relleno, ya no nos en ese caso. Si te los quitan, nada más te ponen. ¿Qué es eso? ¿No está bien eso? Sí. Que me dé diarrea chica, su madre. Póngale champiñones. Entonces, pues así estuvo el show. Que el chavo es de Sinaloa. Ay, ni me acuerdo qué canción me cantó, pero sí. No, no. Me bajaba la mirada y yo, uy, me puse bien chidiado. Hasta mi menudo se... Mi menudo se puso más rojo de lo que era. Dice, hola, saludos desde Monterrey. Ruth, saludos hasta Monterrey, hermosa. Qué rico, dice Orlando. Dice, oye, pásame tu número, porfis, si puedes. Soy de México, dice Claudia Nenezes. ¿Para qué quieres mi número, perro? ¿No lo copiaste del en vivo de la Wendy? Dice, hola, un saludo hermoso. Hasta Michoacán, Ángel Morales. ¿Michoacán o Michigan? ¿Michoacán o Michoacán? Es que ya ni sé, como ustedes son muy perros internacionales, ya no sé ni qué perro. Dice, Ángel Morales. Un saludo hasta Michigan, Ángel Morales. Un saludo, papi. Dan Anilo dice, hola, guardo. Edith, rojase. Rojase, Edith, ¿cuándo llegas, perro? Dice, mañana llego, caro. Caro, mañana llego, vamos a hacer un chingo de... Ah, no, mañana no, el domingo. Para hacer un chingo de escándalo en León, ¿ok? No es al azar. Welcome to my transmission online, baby. Dice, y que la colombiana sigue emberrinchada. No, la colombiana ya no está emberrinchada. Y luego la gente reclamándome de la colombiana y diciéndome, ya te voy a dejar de seguir porque te pusiste bien pesado con la colombiana. Y que no sé, la pesada era ella, ¿eh? La pesada, ¿verdad que sí, tiqui, tiqui? Sí. La pesada era ella, muchachas. No, ni crean. Nosotros le di muchas, muchas opciones de cómo recuperar su cuenta de Instagram. Yo pregunté aquí con ustedes, güey, ¿cómo le hace la fecha colombiana para que recupere su cuenta de Instagram? Hasta mis amigas les mandaba. Ay, no, hasta mi papá, que es hacker. Le dije, papá, ¿cómo la colombiana recupera su cuenta de Instagram? Que ya me tiene bien harto. Dice, sancite. ¿Cómo? Sagnite. Y es que, saludos desde Morelos. Ay, de Yasmin dice, saludos a Adrián desde León, Guanajuato. Honorio dice, hola. Mándame saludos, hermoso, dice Monterrey, no, bueno. Karen Nally, saludos hasta Monterrey, no, goleón, hermosa. Hola, Adrián, espero que la estés pasando genial. Eres un amor y esa colombiana, qué linda. Le puedes mandar un saludo a mi hermana, Pani Metza. Medina. Metza, Medina o Metza. Bueno, Pani Metza, Medina. Un saludo de parte de tu amigo Adrián Gómez. Un besote, hermosa. Dice, ¿a poco la colombiana sigue enbrechada? No, ya no están berrinchadas. Se fue de shopping, dijo, ahorita vengo, ya me voy a ir de shopping. Y ustedes se duermen. Nosotros, la verdad, nos dormimos. Yo tenía mucho sueño, muchísimo sueño. Como no dormí nada en el camión, porque se los juro que no se paraba la boca a la colombiana. Y yo ya en la mañana le dije, nos vamos a dormir, déjanos descansar un rato colombiano. Porque ella saciaba. No le paras la boca a la colombiana. No, pues estaba, hable y hable por teléfono. Allá afuera, justamente afuera de la puerta del cuarto. Dice, qué padres uñas, enséñalas. Son modelos distintos. Miren, es este. Así. Es que no sé si estas sean malas señas para Facebook y después me va a bloquear la página. Y estas son así. Estos son unos ojitos. Dice Alejandro Mejía. Hola. Hola, un saludo hermoso. Hasta Michigan. 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 Ay, perro, enséñate a escribir y luego ya me ponen hasta que te manden los saludos. Hola, un saludo hasta Michigan. Morales. Hola, linda tarde. Shuló. Hola, guapo. Saludos desde Monterrey. Sofía Castañeda. Saludos, hermosa. Rosy Solano. Hola. Hola, hermoso. Saludos desde Toluca. Saludos hasta Tienca. Pero, chavos, los voy a dejar porque, miren. Se me va a enfriar el caldo de mujer. Solo que no me trajo mis cubiertos. Ay, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo les voy a decir qué rico, tan rico sabe esto. Si está rico o no. Pero creo que sí porque lo recomendaron muchos. Dice la chica colombiana. Se fue, no sé dónde está. Cuando yo desperté ya no estaba en el departamento. Ves, te quieren ligar y tú no te dejas. Dice Ana Garcia. No, yo sí me dejo. Claro que yo me dejo. Ustedes líguenme. Pero las trompas de palopio. Para ya no salir embarazadas. Preñadas. Dice, ves. Quien dice más. Hola, Adrián. Saludos y a la tiki-tiki. Te mandan saludos. La perra no pierde el tiempo. Ya están chinga comiendo. ¿Sí está rico, hermana? Sí. Le vamos a ponerle un poquito de limoncito. ¿Qué creen que hace rato? Hace rato vi una publicación de un chavo que le dio COVID y que quedó con las secuelas de las mismas que yo quedé desde que no tenía olfato y gusto. Y pues yo la verdad vi un TikTok de una chava que toda su familia salió positiva en COVID. Y yo agarre, yo agarra de todo lo que encontraba. Pero esa receta última que encontré de verdad me funcionó mucho. Que es un té de jengibre con cebolla morada y maté de manzanilla, limón. Creo que llevaba miel también. Y no sé, que llevaba ahí un poco de cosas. Y de verdad que me funcionó. Y hace rato pues yo todo amablemente le mandé un mensaje. Le dije, mira amigo, te va a costar mucho trabajo tomártela. Y también te va a costar mucho trabajo la receta que te acabo de pasar. Porque nada es gratis en esta vida, perro. Como estaba morenaza, así de fuego. Bien rico pues, ya saben. A que le digan. Dice, primera vez que comento. Saludos chula, dice. ¡Hora que chula, perro! Dice Heredira. Reyes, oye. ¿Me ves la pelucota aquí? ¡Culera! Hola Adrián, me encanta tu forma de ser. Dice Titina. Titina. Saludos hermosa. Katherine Luis dice, hola bebé, provechito. Come de él y te abrazo desde Veracruz. Chavo, los voy a dejar para comer. Y más tarde que ya esté así dando la vuelta aquí en el centro. Pues les transmito a hacer un chingo de batería. Besos, bonita tarde. Y buen provecho a los que ya estén conmigo. Los quiero muchísimo. Gracias. Chavo, los voy a dejar para comer. 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 Chavo, los voy a dejar para comer.